Rambutita os señora es como ven no me enrosqué mucho con este evento no hice nada sólo conseguí cinco llaves doradas vamos a abrir bodega vamos yo diría que no llego pero bueno sería el único evento que no llegaría así de estos de este tipo de eventos pero bueno ahí tenemos don't blink en mi vida la voy a usar pero bien la tenemos ahí ah bueno por ahí llegamos el armita la GKS no leí el nombre porque directamente no iba a saber ni pronunciarlo no llega ni en pedo no llega ni en pedo olvidense olvidense Miren donde nos quedamos Vale, voy a tener que conseguir una llave más Nada